Bueno, gente, vemos un par de temuskis, arrancamos con un par de reacciones, la night, reaccionando a cosas Mientras me paro podemos poner esta camarita acá, ¿qué onda? Ahí charlamos un poquito, opa Ha vuelto Valrorrapa, gracias brother, por esos, ¿cuántos meses? Seis meses, ya medio añito, bancándola todo mix Bueno, vamos a buscar acá, YouTube, vamos a buscar algún temita, algún temita para reaccionar para otro Bueno, 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 muchas gracias, muchas gracias Amigos, gracias, Lopenlauti, por esos cuatro meses acá de la toma Gracias, Rodri, te quiero, brody, y gracias, Jensen9Marcos, por ese primer, hermano, gracias a todos por las suscripciones Y ahora sí, no me rompan más las pelotas Bueno, vamos a reaccionar al tema de Tiago y después charlar un poquito sobre lo que quiero charlar El tema se llama Vmaste, o Vmaste, o Vmast, o Vmast, acá dice 101, B-Y-T-0-0-0, bueno, no importa Es un Corvette, el autor, un Corvette, Vmaste, bueno, pero no me está diciendo nada Comería Guarnizo, lo de los bits de Calvan A-B-Maste, A-B-Len, A-B-Len y Tiago, que bobo, claro, Belen y Tiago Belen, la Belu, la chilena, la Belu, amigo, la Belu, no, claro, la Chile, o sea, Belen y Tiago, ok B-Maste, soy tonto, ¿eh? ¿Cuánto no han esperado para que pase ese avión? Mi vida tuvo un cambio de ritmo Ahora siento que nada es lo mismo Me caí del cielo en este abismo Nadie tuvo ojos para mí, no Pero tú me viste diferente Raro ese blur Raro ese blur, raro ese blur porque además como que Noto que el vídeo tiene un poquito de grano, pero el blur no Bueno, yo ya me pongo, vieron, a romper las bolas Me pongo a romper las bolas Pero ¿por qué te saco una foto con un tipo que no tiene cara? O sea, no tiene sentido ¡Omega LOL! Gracias, gracias Joaquín Por ese Prime Brother, se agradece fuertemente Tú me viste diferente A lo que ve el resto de la gente A tantos fans O sea, al principio, gracias a Enzito por esos Beat Brothers Al final, aparentada como que Todo el mundo le pedía fotos, ¿viste? Pum, el tipo está a dos segundos y ya le sacan fotos Pero acá hay un montón de gente que no te pide fotos Te hago ojito, ¿eh? ¿Qué tenía que ver? Quiero que te quedes para siempre El tema hasta ahora es hermoso, hasta ahora es hermoso Y el videoclip está muy lindo también Siempre Y no te quieras ir Acá Aquí del otro lado de la gente está la chile parada Sola Dicen que la vida se va en un suspiro No sé cuántas se me habrán ido contigo Pase lo que pase, Mike, juntás conmigo Uy, esa nena se mueve demasiado Creo que la idea era que están todos quietos Y la nena se mueve un montón ¿Hace que cuenta que está quieto? Claro, no, no, parece Llegó ella Ah, bueno, bueno, eran todos fadeteados Ok, no dije nada Porque tú me viste diferente A lo que ve el resto de la gente Quiero que te quedes para siempre Respetoso a los fans Muy respetuoso a los fans Siempre Y no te quieras ir Acá Tú me viste diferente A lo que ve el resto de la gente Ey, está muy bueno el video El efecto, lo voy a silenciar El efecto del blur de él Me pareció medio Como que le faltaba un poquito procesado Ese blur Pero la idea está buena Está muy linda Y es muy lindo este video También de paso Hablando de blur Blureamos un poquito El logo de North Face De la campera de ella Ahí lo ven Acá tiene un par de cintas puestas La campera Esta creo que es la misma campera Que tiene Rossi Me parece que Rossi se compró la misma Siempre Y no te quieras ir Eh, hola Cuenta que el tema se llama B De B de Belén Más T De Tiago Claro De hecho cuando pregunté Qué significaba B O sea, si es B más T B más T Y todo eso La gente me dijo que sí Yo pensaba que era una parada Tipo Namaste Bueno, chao Cambio Yo también igual Yo también pensaba que era algo Tipo Namaste O alguna parada Tipo Algo así Pero no Es B más T Ya vamos amor Cambio ahí fuera Te puso color El video Me encanta Eh, me encantó amigo Qué lindo tema Muy lindo Muy bueno Muy, 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 muy bueno La letra está en algún lado Tipo alguien ahora subió la letra Mi vida tuvo un cambio de ritmo Ahora siento que nada es lo mismo Me cae del cielo en este abismo Nadie tuvo ojos para mí o no Pero tú me viste diferente A lo que ve el resto de la gente Quiero que te quedes para siempre Y no quieres ir de acá Tú me viste diferente La verdad Dicen que la vida se va en un suspiro No sé cuántas se me habrán ido contigo Pase lo que pase Mai, contás conmigo Es una razón más por la cual respiro Y no querías nada Por eso te lo di todo Para que te quedaras Y no quedarme solo Ay, no, muy lindo Es muy lindo el tema Pero tú me viste diferente Acá el chat me dijo que la cante No lo voy a cantar Bueno, me encantó Gente, clap, clap, clap Clap, clap, clap Me encantó B más T O B más T ¿Cómo es? Pues ya habían dicho que era B más T Amor, amor ¿Estás ahí? ¿Cambio? Estoy, cambio Te dedico la canción B más T de Tiago Te hago mucho Cambio Te dedico la de el amor y el... Cambio Eh, ok Me encantó el tema, gente Clap, clap, clap Me encantó, me encantó En serio, está muy lindo Está muy lindo Bien, Tiago Lo has atinado de vuelta, tío No, 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 no